Hoy jugamos Zed con puros objetos de velocidad de ataque, y adivina qué, está rotísimo. El día de hoy vamos a probar a uno de los picks más emblemáticos de este canal, y es que a quien no le gusta jugar con el lustrador de rifles número 1 de la top lane, ese carnal de 2 metros que si te mete un puñetazo te regresa el útero de donde saliste. Pero como mencioné hace un momento, lo vamos a probar con los objetos de velocidad de ataque, y es que dejamos de ver este tipo de bulls desde que mi amigo cadencia letal fue removido del juego. Aún así, no vamos a dejar que esto nos detenga de meter unas chacalizas bien marranas, y de una no lanzamos a la grieta del fornicador. ¡Comenzamos la partida! Y de primeras vamos contra un Johnny, campeón que como todos sabemos puede llegar a ser extremadamente molesto en línea, por lo que durante los primeros niveles debo de tener cuidado si no quiero acabar con la pantalla en gris. Es así que Yone me termina llevando bajo torre sin dejarme farmear, y siendo nivel 1 no puedo defenderme. Pero como Yone es bien humilde al ver mi situación precaria, decide comerse dos torretazos para igualar la jugada. Nada más subir de nivel, nos lanzamos de una a meterle un zape bien tronado. Lo obligamos a gastar el flash, y cuando creí que la jugada había terminado, me percato de que por algún motivo Yone no se había retirado. Así que gentilmente lo agarramos del cuello y de un chingadazo nos llevamos la primera kill. Volvemos a la línea, y con una ulti en la mochila es momento de estampar la cabeza de Yone contra el piso, cuando de repente Yone aplica una jugada milenaria, solo conocida por los main Yone, y que únicamente los más habilidosos son capaces de ejecutar. Así es, hablo de correr con su E. Pero parece que tanto zape en la nuca había provocado severos daños en las funciones cognitivas del cerebro de Yone, por lo que después de esa última kill, comenzó a realizar jugadas cuestionables. Es gracias a esto que Graves decide venir a ayudar, pero entre que soy imbécil y Graves se mueve bien rico, le terminamos sacando la kill, pero a costo de regresarle un shadow bastante jugoso al rival. Y es en este momento cuando me doy cuenta de que mi trash mid estaba fedeando a lo desgraciado, por lo que humildemente decido cederle mi lugar en la top. Rápidamente nos acercamos a mid, y parece que Graves ya la agarró contra mí. Lo que él no sabe es que esta vez sí cuento con todas mis habilidades, y aunque hasta el flash se gastó, no se salvó de una quemadota en Facebook. De paso aprovechamos para llevarnos la primera torre, y ya que andamos nos llevamos otra vez al bigotón. Necesitamos a nada de conseguir el terminus, por lo que necesitamos un pequeño ingreso adicional. Rápidamente rotamos a top, donde la torre estaba nada de caer. Nos metemos comiéndonos el daño de la torre hasta que finalmente cae, y correteamos a Yone, que nos termina metiendo un buen combo y flasheando perfectamente la W. Y cuando creí que por fin teníamos enfrente un digno rival, bueno, terminó caminando de frente hacia mí, y pues... Regresamos nuevamente a top, pero esta vez buscamos esos 700 varos de la torre de tier 2. Claro que Yone no lo iba a permitir, lo que él no sabe es que ahora metemos a pesar la velocidad de la luz, y sin darle tiempo de respirar, lo terminamos borrando en un par de segundos. Aún así, eventualmente logramos derribar la torre de tier 2, y junto a un par de kills que me encontré por ahí tiradas, conseguimos nuestro tercer ítem al minuto 20. Con estos tres ítems nos vamos a bot buscando la siguiente torre, pero por el camino me terminé encontrando con todo el equipo enemigo, y al ver a mi team en problemas no me quedó de otra más que ponerme a chambear. Flashamos el muro acabando con Brandt, perseguimos el real clavándolo contra el piso y obligándolo a flashear, Katarina no es capaz de correr, y con un mal posicionamiento el ADC sufre el mismo destino. Al nada de conseguir la build completa y sin torres accesibles para derribar, me pongo a caminar por la grieta buscando posibles víctimas para llevarme unas cuantas moneditas de oro. Cuando me encuentro con Yone de frente, y pobrecito, apenas si se dio cuenta de lo que lo golpeó. De paso aprovechamos para ir a la jungla rival, donde Katarina estaba tratando de huir de morde. Le caemos del cielo con la piña, y en menos de un segundo la desaparecemos. Ahora sí, con la build completa nos lanzamos a la jungla rival, acabando con cualquier pelmazo que se nos ponga enfrente. Claro que el primero en caer sería Yone, y al quedarme a nada de vida decido alejarme un poco. Venemos a mi jungla y gracias a que Brandt decidió meter la cabezota al arbusto termina cayendo, estampamos a Katarina contra el piso y con Graves al lado termina acabando con él. De paso intentamos llevarnos la torre, y al mero estilo fifas le metemos unos chingadazos a la estructura de concreto, derribándola en un par de segundos. De paso compramos la evolución de las botas de Berserker, y para demostrar que efectivamente esta build pega unas cantidades titánicas de daño, nos lanzamos a darnos un tiro con el varón. Le avisamos a Yone que se vaya un poquito a la a**, y cuando finalmente entiende nos llevamos el objetivo. Solo que para variar hay un par de problemitas, y es que tanto mi Thresh como mi Yone no eran más que dos minions más en la partida, por lo que las peleas en las que yo no me encontraba eran una clara derrota, y a las peleas en las que sí lograba entrar me terminaban borrando, porque no dejó de ser un Glass Cannon. Es gracias a esto que terminamos en una situación complicada, y a riesgo de perder la virginidad nos lanzamos a defender el varón. Logramos cazar a Brandt, acabando con una gran fuente de daño, le tiramos la R es real, quien es rematado por morde, acabamos con Yone y Katarina, y después de obtener una triple kill conseguimos el varón. Aprovechamos esta presión para llevarnos los tres inhibidores del rival, y sin nadie que defienda también nos llevamos las torres del nexo. Y confiando en que mi equipo terminaría la partida, termino siendo una jugada bastante cuestionable, en la que terminaríamos siendo borrados del mapa. Además de esto perderíamos el dragón ancestral, y sin botlane para pelear también el varón, por lo que desesperadamente trato de acudir al objetivo para llevármelo primero. Claro que el equipo rival aparece de inmediato, y sin nada que hacer no me queda de otra más que aceptar la derrota. A no ser... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!